Hola amigos, aquí de nuevo con ustedes, en ese espacio que es de ustedes, que es el espacio de la sobremesa donde yo todavía no me he quitado el cabreo después de escuchar a esa mierda de tipo, a ese psicópata decir a esa basura, a esa basura que hay que sacarla a gorrazo, pero sacarla ya del país, no del gobierno diciendo de que a él le importa un jamón en el legislativo, que si él tiene que gobernar yo lo digo, si tiene que gobernar, gobierna como le dé la gana y yo no estoy exagerando nada, es que la gente, usted sabe, me da impotencia me da impotencia que la gente ya no esté volviéndose loca o sea, esto no lo llegó a decir Chávez, lo hizo posteriormente, pero nunca lo llegó a decir este es igual, este narcisista, este psicópata, hijo de la gran puta se permite el lujo de decirlo, se permite el lujo de decir a mí el legislativo, o sea, el lugar donde según todos ellos emana la soberanía popular, ya no del pueblo, sino que dicen que es el Congreso de los Diputados y el Senado pues donde según ellos emana la soberanía del pueblo a él le importa una mierda la soberanía del pueblo, el gobierno va a gobernar sin el legislativo y le da exactamente igual, le da exactamente igual esto es un psicópata y los hijos de puta de Europa, que son los puercos mayores le siguen el juego a este mierda, este mierda que no sé si no visita a narcotraficantes, a dictaduras como la China yo es que no entiendo nada, no logro entender que está pasando que le está pasando a la gente, la gente somos idiotas coño o sea, no nos vamos a dar cuenta lo que ha ocurrido en Cuba lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que ha ocurrido en Colombia lo que ha ocurrido en Nicaragua, lo que ha ocurrido en Medio Mundo lo que ha ocurrido durante un montón de años en Argentina con el kirchnerismo, con estos hijos de puta peronistas por cierto, de la misma nacionalidad que el papanata ¿en serio? ¿no nos podemos dar cuenta de eso? y digo de la misma nacionalidad, no ofendiendo a los argentinos sino como montonero peronista ¿qué? en serio, es para desquiciarse pero bueno, no voy a quitarle espacio a ustedes antes que nada darles las gracias a David Bagorri gracias David, viva la libertad carajo tienes toda la razón y a Rafael, punto de ese punto darle también, dar las gracias porque sé que le supone un esfuerzo mil gracias a esa gente que le he hecho una mano al canal aquella gente que quiere hacerlo sabe que en la portada del vídeo tienen ahí el número del teléfono mío donde si quieren hacer un visum pueden hacerlo donde si pueden mandar un vídeo grabado por ustedes o un vídeo que no sea grabado por ustedes pero que sea interesante para yo ponerlo también pueden hacerlo y de abajo está el número de la cuenta corriente si quieren hacer una transferencia miren, yo les voy a pedir a ustedes hoy un favor no me pueden fallar la gente que ve el vídeo no me puede fallar no me puede fallar porque yo creo que en un tiempo el vídeo es un poquito largo pero háganme caso que tienden, sobre todo los jóvenes cuando ven un vídeo largo a pasarlo esto es un vídeo de Marcos de Quinto hace un repaso por la historia por la historia de España sí de los años de la república hasta ahora que aquellos inclusive que esto lo hemos molido un millón de veces lo sabemos yo he visto el vídeo no lo exagero se lo estoy diciendo cinco o seis veces hoy esperando a mis nietos estaba viendo el vídeo y lo vi dos veces es algo impresionante con qué claridad y con de qué forma se puede entender a una persona y de qué forma se puede entender la historia de España ¿no? les pido por favor que vean entero el vídeo en la época de Franco no y yo he sido estudiante en aquella época que había formación del Espíritu Nacional y había estas asignaturas nunca nos comentaron que había habido checas en España concretamente en Madrid más de 340 que eran centros de detención y tortura la mayor parte de ellas dirigidas por el Partido Socialista Obrero Español aunque había dos del PNV y alguna de Esquerra Republicana nunca nos contaron en los libros de texto que había existido para Cuellos del Jarama donde se habían fusilado incluso niños entonces porque yo creo que en el franquismo en el trato franquismo pues se trató de cerrar ese libro y cerrar esa página de la historia que fue una página muy triste de la historia sin embargo pues con Zapatero y posteriormente con Sánchez ellos han vuelto a reabrir esto por su propia conveniencia porque piensan que el enfrentamiento entre los españoles polariza la sociedad y de esa polarización ellos van a sacar una ventaja política entonces ellos han vuelto a reabrir todo esto entonces una vez reabierto yo creo que para volverlo a cerrar lo que hay que hacer es contar también la historia que ellos tratan de no contar y esa historia que tratan de no contar es una historia absolutamente deleznable del papel del Partido Socialista Obrero Español Partido Socialista Obrero Español en las elecciones de 1933 donde ganó estrepitosamente la derecha no reconocieron el triunfo legítimo de la derecha donde el gobierno pues lo montó Le Rux del Partido Radical y apoyado por la CEDA que no entró en ese gobierno pues no conformes con no aceptar el resultado legítimo de las urnas de la república en 1934 dieron un golpe de estado un golpe de estado a toda España que solamente tuvo incidencia en Asturias se llama la revuelta de Asturias pero las instrucciones que hay a todas las agrupaciones del Partido Socialista en toda la geografía española están recogidas salen en el documental y dan un golpe de estado contra la república el Partido Socialista y tiene éxito en Asturias durante 15 días donde Franco entre otros militares aplacan ese golpe contra la república que esto tampoco lo cuentan es decir Franco defendió a la república y tuvo 10 horas de de vigencia en Cataluña entonces es un partido que no reconoce la legitimidad de las elecciones en el 33 es un partido que da un golpe de estado en el 34 es un partido que luego en el 36 presiona para que se anticipen esas elecciones y hace un pucherazo porque se ha demostrado que las actas de las elecciones del 33 fueron manipuladas y no solamente esto sino además es un partido que a partir de ahí de febrero hasta julio del 36 está permitiendo sino incentivando los asesinatos de los oponentes políticos porque Largo Caballero lo que quiere es empujar España a una guerra civil y que eso le permita instaurar en España no una república democrática sino un soviet y están las propias declaraciones de Largo Caballero que era la persona que llevaba todo esto la gente lo tiene que saber cerramos la historia de España perfecto pero primero conocer lo que ha sido verdaderamente el PSOE y ahora ya la cerramos en febrero donde el Frente Popular toma el poder desde febrero hasta julio que pasan unos pocos meses son asesinadas 600 personas asesinadas 600 personas en toda la historia de ETA en toda se han asesinado a 900 imagínate y ETA lleva un montón de años operando en toda la historia de ETA 900 ellos en solamente de febrero a julio 600 personas son asesinadas y lo que es más grave en el último momento en julio asesinan al jefe de la oposición a José Calvo Sotelo le van a buscar a su casa por la noche gente del Partido Socialista concretamente la guardia personal los escoltas de Indalecio Prieto y le sacan de su casa y en la calle Claudio Cuello saliendo de Velázquez le pegan un tiro en la nuca y dejan abandonado su cadáver imagínate que aquí en pocos meses empezaran a asesinar gente los socialistas y que por ejemplo a Feijón lo sacaran de su casa y le pegaran un tiro eso es lo que promueve en un determinado momento que la gente no se deje asesinar y que de repente no es que haya un golpe hay un intento de golpe que fracasa y por eso hay una guerra civil porque el golpe no está bien planificado ni bien hecho es simplemente una reacción a la desesperada ante la permisividad que tiene el gobierno socialista con los asesinos es que aquellos que son peores personas o que tienen peores posos y que mienten y engañan pues desgraciadamente el ciudadano tiende a premiarlas y aquellas personas que mantienen unos principios y que mantienen su palabra pues por la razón que sea los ciudadanos las castigan probablemente porque los ciudadanos quieren ser engañados y premian a aquellas personas que les engañan que les dicen las cosas que quieren oír aunque luego no las cumplan Pedro Sánchez yo creo que no ha tenido ningún tipo de evolución Pedro Sánchez ha sido el mismo desde el inicio desde el Pedro Sánchez que ocultaba detrás de un telón unas urnas con unas papeletas ya metidas para engañar a sus propios compañeros pues este es el mismo Pedro Sánchez no ha tenido en ningún momento Pedro Sánchez también que engañó haciendo una tesis doctoral que no es suya que se la hicieron es decir este sujeto lo ha tenido ha sido el mismo desde siempre el único tema es que este Pedro Sánchez ahora tiene un acceso a herramientas de poder que no tenía antes y si le dieras el botón de la bomba atómica pues todavía peor pero yo creo que es el mismo ¿realmente crees que simplemente se ha quitado la máscara pero que en su momento no, no se la ha quitado que él nunca ha tenido máscara que él siempre ha estado engañando a su propia gente a la propia gente del partido engañando con su tesis doctoral y es un mentiroso compulsivo desde siempre el único tema es que ahora es más evidente porque lógicamente está más expuesto al tema mediático pero no es que se haya vuelto más mentiroso sigue igual de mentiroso que desde antes lo que pasa es que antes hacía menos daño porque no era presidente del gobierno ¿vieron el semblante tan bonito tan perfecto tan bien ordenado que acaba de hacer Marcos de Quinto? este vídeo yo a ustedes lo capturaba y lo tenía en serio como referencia cada vez que tuviese una discusión con un rojo de mierda se lo diría hasta textualmente lo que dijo Marcos de Quinto en serio mire aquí está el clásico come mierda basura periodista venezolano mamón y lo peor es que están mamando de nuestra patria eso es lo peor porque a mí el tipo que esté muriéndose hambre que no pueda tener otro remedio y que venga pero claro que hay que echarle una mano ¿cómo nos vamos a echarle una mano encima de nuestros compatriotas? sin duda alguna a mí mamón es como este hijo de puta periodista de Venezuela me producen asco me producen asco porque no solo están haciéndole daño de forma cómplice con Maduro a los venezolanos que quedan en Venezuela se lo está haciendo a los venezolanos ilusionando a los venezolanos con falsedades y mentiras a los que están en la diáspora de más de 8 millones de personas pero voy más lejos todavía un hijo de puta como este no está haciendo daño a los españoles el muy cabrón a este había que trancar por eso por eso lo digo una mil veces la necesidad de Vos Vosk hubiera cogido a este mierda lo mete en un avión le mete una patada en la rabanilla del culo y llega a Venezuela ¿no? un mierda de esto encima con esa babosería asquerosa de darle vuelta cien veces a la misma cosa empalagoso de mierda oye ¿por qué los periodistas venezolanos son tan empalagos? los periodistas chavistas porque este chavista en el fondo al fin al cabo es un hijo de puta que encima nos hace daño a nosotros porque el muy cabrón blanquea al sátrapa de Zapatero al representante del narcotráfico al que ha traído todas las miserias de España este el psicópata que tenemos ahora es un alumno adelantado pero un alumno del sátrapa de Zapatero este mierda de este mierda que no hay por dónde cogerlo miren el número que se arma este cabrón este cabrón poco menos vamos habría que poner al ministro exterior y a Pedro Sánchez sacarlos a hombro ¿no? porque trae al viejo cobarde al cagado mierda ese que lo trae que embarca ¿para qué te me presentan las elecciones? come mierda ah no sabías el problema en Venezuela ¿para qué te presentaste? y la gente que ha muerto en Venezuela ¿qué piensa? ¿qué piensan los familiares de los muertos en Venezuela? ¿qué piensan los familiares que no tienen capacidad ni para poder escapar de Venezuela? que tú te viniste en un avión español de las fuerzas armadas a vivir de puta madre y ahora se lucen se lucen como Guaidó como López se lucen comiendo rasturantes de luz a todos de puta madre valiente mierda de gente Venezuela ha tenido más desgracia que nosotros los pobres venezolanos han tenido más desgracia que nosotros gana una lesión el muy cabrón y en vez de lucharlo allí no no ahora estaba oyendo un periodista por la radio el día 2 de septiembre no de octubre creo que era ahora ni me acuerdo será presidente Edmundo González será elegido como presidente en España lo nombra come mierda está cagado Maduro así Maduro hizo una fiesta está sacando vídeos descojonándose del mundo mira el que había ganado las elecciones salió bufiado qué vergüenza más grande pero claro la culpa es esto y aquí es que es clónico es lo que está ocurriendo aquí con la presa asquerosa con la presa repugnante de la derechita cobarde es exactamente lo mismo amigos me encuentro aquí en la base de Torrejón de Ardós en las afueras de Madrid donde en las próximas horas está previsto que llegue Edmundo González Urrutia en un avión militar en un Falcon que ha volado esta madrugada desde Caracas a Santo Domingo ha hecho una parada técnica y le espera todavía una parada técnica en las islas de las Azores en Portugal antes de llegar aquí es información de última hora me lo acaban de confirmar Edmundo González llegará en cinco horas a España en un vuelo procedente desde Azores para solicitar el asilo político que ya está concedido ya lo anunció el gobierno de España después de que su cerco judicial y policial se arreciara en Caracas no será el único como le informaba hace algunos minutos detrás de Edmundo González llegarán otros presos políticos y es una negociación que está en marcha y en la que media José Luis Rodríguez Zapatero junto con la vicepresidenta de la dictadura Delsi Rodríguez información de última hora cinco horas son las que faltan para que llegue Edmundo González me avisan también que vuela desde otro destino donde se encontraba de vacaciones según fuentes cercanas a la familia la hija de Edmundo González quien se encontraría en Panamá estaría llegando también por otra vía en otro avión en las próximas horas a Madrid para reencontrarse aquí con su padre se abre una nueva era política con la llegada de Edmundo González a España y comienza un gobierno en el exilio el candidato el presidente electo con mayor cantidad de votos en la historia electoral de Venezuela se exilia e inicia una nueva era y lo hace tres días antes de que el Congreso de España vote si lo vote si lo reconoce como presidente legítimo es una propuesta presentada por el Partido Popular y que el gobierno español deberá decidir el sentido de su voto en las próximas horas apoyará a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela es lo que tendrá que decidir el gobierno español se espera que Edmundo González dé una rueda de prensa en las próximas horas tal vez mañana no sabemos todavía la convocatoria a la prensa nacional e internacional para informar sobre su nuevo plan de acción político arrecia también en estos momentos el cerco de la dictadura allí se encuentran el equipo íntimo el equipo más cercano de María Corina Machado le han cortado la luz estamos atentos a esa medida el presidente Lula da Silva acaba de decir que no va a dejar la custodia de la embajada argentina hasta que otra embajada tome la gestión de esta sede diplomática asediada cercada cada vez más aislada María Corina Machado es la única líder de este proceso que queda ahora en Venezuela vamos a informar en las próximas horas sobre la llegada de Edmundo González y esta nueva era vieron vieron este mierda este empalagoso de mierda que asco me produce están perjudicando a la gente que vive aquí de Venezuela que vive en Madrid que vive en Barcelona que vive en Canarias que son muchos están perjudicando se los digo yo que están perjudicando se los digo yo porque yo hablo con la gente y están empezando ya inclusive a generalizar y están ya con los términos despectivos la gente con lo de Chamo con esta historia y está empezando la gente por mierdas como este por mierdas como el mundo por mierdas porque ahora el mundo llegará aquí y hará la declaración tarde o temprano agradeciéndole a Zapatero por su intervención y a Pedro Sánchez y hará porque tiene que vivir de la mama o de lo que ha robado viene de un partido de ladrones en el mundo no hay que olvidarse oye por cierto y Corina también y Corina también viene de un partido de lagartijas viene de un partido que no es que justificara la dictadura de Chávez y Maduro pero que vamos que le dieron argumentos para hacer algo porque es que esas cosas las olvidamos las olvidamos muy rápido y esto viene yo no digo que mire Corina a mi hoy me dieron una información de Corina que no me gustó nada una persona del chat en mi whatsapp particular me dio una información de Corina que no me gusta nada voy a quedarme calladito porque de momento está demostrando gallardía quedándose en Venezuela escondida claro el colmo sería ahora que estuviese por la calle para que la metieran en prisión si la tranca la tranca pero está en Venezuela bueno está en la embajada de Argentina de Venezuela pues que asco y yo ahora el vídeo que voy a empezar ahora ustedes permítanme permítanme lo mandaron ustedes que ni lo comente cada uno que llegue que digo que no me lo comente porque 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 me puedo meter un buen follón si yo comento lo que pienso de esto me meten un follón seguro entonces yo lo único que hago es poner el vídeo le he subido a YouTube una hora antes para comprobar si es posible ponerlo me han dicho que sí muchas veces se rajan pero me han dicho que sí y lo voy a poner nuestro primer viaje con la familia has el grupo We got the family hi Kyle hi baby can you see yourself in the camera hi Pat hi Rebecca hi look at me Rebecca hi where's Bien hi Bien and we're off ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, y si opinas de forma negativa, digo, ya te coge YouTube, te censura y te mete una amonestación y te dice que vas en contra de las normas de la comunidad. A mí me gustaría saber las normas cuáles son de la comunidad. O sea, yo no creo que no haya ni una sola persona de los que estamos ahora viendo el vídeo que no piense lo que yo estoy pensando. Estoy segurísimo. Miren, y vamos a los problemas caseros jodidos de verdad. Aquí en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, un hombre... No se molesten a hacer un vídeo y de explicar lo que es, lo que está ocurriendo. Esto es Alcalá. Mira, nos van a traer 150 menores no acompañados aquí, al Hotel Sandra, con pulseritas, todo incluido. Y ahora, esta es la puerta del ayuntamiento. Veis que hay ahí, ¿no? Una persona durmiendo en la puerta del ayuntamiento. Ahí, con su maletita, su mantita. Venga, y a los de fuera, a dárselo todo. Esto de España, disfrutar de lo votado. Esa es la realidad. Esa es la cruda realidad. Un español, votado en la puerta del ayuntamiento, y los niños que vienen huyendo, no sé de quién, será de los padres, digo yo, de guerras y de hambre, les garantizo que no. Que vienen huyendo, que vienen en marcos nodrices, que tienen pasta para pagarlos. Los hospedamos en hoteles. Cualquiera no va. O sea, cualquiera está en cualquier parte. Hay unos tipos ahí que se llaman españoles, que tienen cara de gilipollas, que si vas para allá te meten un hotel de cuatro estrellas, ilegalmente, y si eres oscurito, todavía más todavía, mil veces más. Te meten un hotel de cuatro estrellas. Esta es la cruda realidad. Esta es la cruda realidad. Y como te digo, yo empecé el servicio de las raíces. Yo sé de qué va esto. En las raíces. Hice las violaciones que no se cuentan, y los robos, las ocupaciones, el dinero que están cobrando tanto la ONG por forrarse, de esto, vale, que cobran a 1.500 por inmigrante que viene, no emigrante, inmigrante ilegal, y luego ellos cobran una paga también. Cuando se acabe la paga o cuando se cierra el campamento como pasó en las canteras, ahí vas a ver la realidad. Empiecen ahí. Ahí vas a ver la realidad. Es sencillito, ¿verdad? Cortito, cortito. Y este que le voy a poner es igual de cortito. Pero yo lo quiero para mí. Yo quiero un portavoz. Yo no digo que el portavoz de vos aquí no sea buenísimo. Es buenísimo. Pero yo quiero un portavoz cuando gobernemos, cuando, bueno, y digo gobernó porque soy votante de vos y vamos a gobernar tarde o temprano, bueno, gobernarán ellos, pero estaremos orgullosos. Yo quiero que el portavoz sea como este. Pero si este ha salido de una maquinita, o sea, hacerlo igual y ponerlo aquí, con la misma cara y todo. Yo quiero un portavoz como este. El que no trabaja no cobra. En Argentina se han descontado cada una de las horas no trabajadas a más de 200 empleados ligados al sindicato de pilotos que causaron demoras y cancelaciones el lunes y el día jueves de la semana pasada. Además, Intercargo descontó las horas a 212 empleados de la Asociación del Personal Aeronáutico y a 13 de la Unión de Personal y Profesional de Empresas Aerocomerciales, también implicados en los paros encubiertos que impidieron a miles de personas poder tomar sus aviones. En total, el monto de sanciones asciende a 22 millones de pesos y se suman a los 160 millones de pesos que se les han descontado en febrero al gremio APA. La Argentina patotera se terminó, el que las hace las paga y el que no trabaja no cobra. Lo explica con naturalidad, ¿no? Lo que es natural. Explica con naturalidad lo que es natural. Esto es extraordinario, ¿eh? Que una persona haga esto. Pero es lo normal y natural. Y nos asombramos, yo me asombré, que claridad y que... Sí, 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 porque estamos acostumbrados a admitirlo contra la natura, o sea, admitir todo lo que es perverso. Pero esto es natural, ¿verdad? El que es natural cuando se pone así, qué bueno. Cuando él le sale, cuando no tiene nadie al lado. Que yo no digo a los que estén al lado, sean malos. Pero en absoluto, en absoluto. Pero muchas veces, no con mala intención, encorsetan a Abascal. Y a Abascal no hay que dejarlo encorsetado. Abascal tiene que estar con los... vamos, hasta con la camisa desabrochada. Porque es cuando es Abascal. Y a vos qué gustazo cuando dijo que el presidente del gobierno de Canarias era un sinvergüenza aprovechado. Qué maravilla. Y no dura nada, 42 segundos. El presidente de Canarias me parece un sinvergüenza y un oportunista. Que, entre otras cosas, ha dicho que Vox quiere una cárcel de inmigrantes en Canarias y un cementerio en el mar. Y eso lo pretenden los que, como él, junto con los grandes partidos, han promocionado la inmigración ilegal. Esos son los que, ayudando a las mafias que trafican con seres humanos, han hecho, a través del efecto llamada, que muchas personas desesperadas quieran venir a vivir en Europa y se lancen al mar y mueran en el intento. Por lo tanto, el cementerio en el mar lo provocan señores como él. Y la inseguridad en nuestras calles, en las de Canarias y en las de España, las provocan señores como el presidente de Canarias, con la colaboración del Partido Popular y del Partido Socialista. Pues ya hemos llegado casi al final. Yo creo que no me olvidé de darle las gracias a David Bagorri y a Rafael.s. Gracias, por si acaso, porque mi noticio no está bien. Y ahora, pues, después de todo eso, tenemos que echar un poco de humor. Pues sí, pues vamos a echar un poco de humor. Vemos a una señora mayor que la pobre, la pobre, ¿cómo se metieron con ella? Ese es el primero. El segundo es Atrapado, un hombre que está atrapado en un cuerpo, en otro cuerpo. Y el tercero es un piloto. Les paso con ello. Y al mismo tiempo, aprovecho, seguido esto, va la cabecera de Atiquete Pica, y un vídeo del amigo Víctor, que se lo agradezco, porque yo estoy viendo que no se animan ustedes a hacer vídeos, a mandar vídeos, como si fuese algo extraordinario. Pero bueno, a nadie se le puede obligar a mandar vídeos. Me mandaron hoy uno, pero me lo mandaron, era muy largo, era de creo que siete minutos, y siete minutos no se pueden poner. Pero me prometió que mañana me lo manda, pero a ver si se animan y hacen un vídeo en horizontal y me lo mandan. Vamos a participar todos del canal. Es el espacio de ustedes. A nadie se lo obliga, por lo contrario, a nadie se vea comprometido, pero digo yo, porque ustedes tienen tantas cosas que decir que yo no las digo, porque ni las sé o no me acuerdo, que sería interesante, como hace Víctor, de aportar ideas. Me ha pasado una cosa más estúpida. No sé, bueno, viene un coche, el tío abre la ventanilla y me dice, si me enseñan las tetas, te voy a dar una botella de vino tinto. ¿Tú crees que esto es normal? Y luego se fue corriendo a esa vida. Hoy me considero una persona transeconómica. ¿Y qué género es ese? Una persona con gustos de rico, pero atrapada en el cuerpo de un pobre. Tres pasajeros, les informa el comandante del avión, estamos a punto de estrellarnos. Solo quedan tres paracaídas y son cuatro personas. deciden quién debe sobrevivir. Yo soy presidente de los Estados Unidos de América. Soy persona muy importante, así que yo cojo paracaídas y me salvo. Pues yo soy el presidente de España. Soy la persona más inteligente de mi país, así que yo cojo el paracaídas y me salvo. Bueno, solo queda un paracaídas, así que yo soy una persona muy mayor y tú un chico muy joven, así que sálvate tú. No, no, tranquilo. Si quedan dos paracaídas, porque el presidente de España ha cogido mi mochila del colegio. Buenos días, Pepe, gente del canal. Paso a otro vídeo para la sección de la etiqueta de pica. Siento si últimamente a lo mejor te estoy acaparando mucho la sección, pero se junta con que veo que estos últimos días soy yo o poco más lo que te está mandando recursos y bueno, siento si a lo mejor me extiendo, pero incluso a lo mejor te podría venir bien para cubrir la sección en el caso de que sea yo la única persona que te está mandando algo. Quería exponer una serie de ideas o una serie de reflexiones que me llevan pasando por la cabeza desde hace un tiempo, las en un mes. En primer lugar, creo que nosotros, la gente del canal que me pueda estar escuchando, vivimos en un desengaño. Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que es. Actualmente en España, desde que existe democracia, tres cuartas partes de ese tiempo se ha agotado socialismo. La sociedad española es una sociedad socialista. Ya sé que esto es jodido y es una píldora difícil de atrever, pero es lo que es. ¿Por qué digo esto? Una frase tan sencilla que es por sus actos los conoceréis, que es una frase increíble, no se aplica a la sociedad española. Vivimos en un país en el que todos los partidos políticos, a excepción de uno, salen ahí y te dicen que van a hacer unas cosas o te ponen un programa electoral y te dicen que van a hacer unas cosas y no pasan ni cinco minutos o no terminan de decirlo. No solo es que no las hagan, es que hacen lo contrario. Y la gente le sigue votando. Esto ya no es una cuestión de ser de izquierdas o de derechas, o de ser de centro o de lo que sea. Esto es una cuestión de que a uno no le gusta que le insulten su inteligencia. Porque cuando uno coge y echa el papelito ahí con el voto cada cuatro años o cada lo que sea en las europeas, en las nacionales, autonómicas, estás avalando y siendo cómplice de lo que suceda de ahí en adelante con tu voto. Y que vengan unos tíos a que te estafen y a que te engañen en la cara, a mí no me gusta. Pero si a quien sea. ¿Por qué digo esto? Actualmente el votante de Vox no solo es un votante que haya salido principalmente de Pepe Asquerado. Que no me gusta el Pepe ni puñete la vida. Ya os lo adelanto. Es un votante exigente. Y es un votante al que no le gusta que le estafen, ni le gusta que le engañen. Pongo un caso hipotético. Esto ni es que haya sucedido, ni es que me gustaría que sucediera. Pero yo pongo un caso hipotético. Mañana sale Santiago Abascal y sale dándose un abrazo con Otegi. O sale por ahí llevándose muy bien con Pedro Sánchez. O con quien sea. En el exacto momento en el que yo me enteré de ello no le vuelvo a votar en mi vida. Y es la pequeña diferencia entre una persona que vota Vox y todos los demás. No porque no coincida con mis ideas con lo que ellos dicen, sino porque no me gusta que me engañen. Es así de sencillo. Más ideas. Esto es una frase suelta pero que me lleva pasando por la cabeza desde hace un tiempo. Vivimos en un país en el que hay más bares que papeleras. Es para hacérselo mirar. Respecto al vídeo que pasé el otro día diciendo que hay que tener disciplina. Si tuviera que definirlo con una palabra más clara una palabra más precisa es determinación. Es decir, yo quiero eso y lo que quiero está ahí. Y la dirección que tengo que tomar y los pasos que tengo que dar para llegar hasta ahí son este, este y este. Y ese es mi objetivo y ese es mi propósito. Y da igual que lo que esté alrededor esté ardiendo por los cuatro lados. Yo tengo las cosas claras. ¿Por qué digo esto? Porque se sufre mucho menos. Se sufre menos y se hacen las cosas con mayor convicción. Porque no hay que pensar. Simplemente hacer las cosas porque se supone que es lo que debes de hacer. y porque se supone que es coherente con tu manera de pensar. Y solo quería facilitar estas ideas.